El sábado 15 de abril, Pietrina Catapano nos deleitará con su voz en Gino Café. Una propuesta artística con un repertorio de canciones clásicas de los años 80, música disco de películas, pop rock internacional. La banda la integran en teclados Aníbal Duete, Bajo Javier Cabal, música eléctrica Adrián Álvarez, batería Patricio Atlántico Rodríguez, guitarra acústica Jonathan Falcón y violín Juanjo Álvarez. Pietrina Catapano Amban desde las 22.30 en Carlos Pellegrini 1029.